Con el número uno en la portería, Luis Ernesto Michil. Veinticuatro, Sergio Pérez. Cuatro, Héctor Reynoso. Cierto, El Pasuto. Dieciséis, Miguel Ponce. Cinco, Patricio El Pato Araujo. Veintitrés, Luis Ernesto Pérez. Diecisiete, Jesús Sánchez. Número diez, Marco Fabián. Número siete, Rafael Márquez Lugo. Y con el número nueve, Miguel Zabal. Todos ellos están dirigidos por el maestro Benjamín Calindo. Ámbrica de pinturas y vidas, Caster. Al interno, al interno, al interno. Al interno de los maestro. No profano en un periodo. Y no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no.